Cosechando mis mares Atesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla La nieve perfecta es bandera de paz La montaña en sus venas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada Nos daman los cielos El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U del audio Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana La sangre y el alma Brindo los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Brindo los colores de mi pan Y se llama Perú Con P de patria Y se llama Perú La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Brindo los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Brindo los colores de mi pan Yo me llamo Perú Gracias por ver el video.